¡Gracias! ¡Gracias! Y desgraciadamente por un buen futuro Dejé mis viejos allá en el rancho Ya no se mira aquel chaval De los baraches cruzados Ya no me miran en el campo Lo que quería que ustedes ya no estuvieran batallando Me monté a un sueño americano Llegué a Houston Ahorita lo que pidan yo lo pago Sus consejos me sirvieron de este lado Honrado, humilde Como ustedes me enseñaron Me desea viejo Sea cabrón No sea pendejo Las putizas en el campo Con los pies ya bien rayados Por las brechas caminando Vendiendo la cosecha de nuestro campo Por lo menos era un rato Son todo lo que tengo Afirma son mis viejos A como yo los quiero Los he echado de menos Son todo lo que tengo Afirma son mis viejos A como yo los quiero Los he echado de menos Estaba chavalos Pero el dinero era azotado Dieciséis años Me la andaba ya rifando No me avergüenzo Quedo marcado Un chingo de gente me he humillado Ellos solitos su boca se la taparon Nunca nos faltó el taco Parecía que mi jefe hacía trucos Trucos de un mago Pa' que alcanzara Toda la semana Yo desde chaval ya la andaba dando lata La escuela no se me daba Quería plata Y el bañil en las colatas También rifaba Lo que importaba Llevar comida pa' casa Nunca perdí la esperanza Ahorita mira Ahorita guacha Y si volviera a nacer A su lado quisiera volver a crecer Su oveja negra Fue este chaval Afirma el flaco Antes no teníamos nada Soy ese morro Al que tanto humillaban Nada me fiaban Si me gustaba algo Me aguantaba La vida cambia Ahorita ya me sobra pa' acá Si yo lo quiero Me lo compro de volada Ay mi papá A veces para haberme dado la vida Siempre le pido a Diosito Y le rezo Que me los cuide Que les brinde alegría Amor y armonía Que les llene de salud y vida Y bienestar día con día Que no les falte nada Para el resto de sus vidas Mi padre y mi jefita Son mi todo en esta vida Como anhelo sus abrazos Jefito dígale mamá Que es la mejor mamá del mundo Los quiero mucho Y siempre los cuidaré Sé que ahora estoy lejos Pero ya de rato me regreso al rancho Hay pa' andar con ustedes patrullando Hay pa' andar en el pueblo festejando Ahí quedo Un saludo especial Para sus jefecitos Todos sus carnalitos Y J.M. Hernández Val Hernández También pa' mis sobrines Toda la familia Luminati Music DJ Siren Los Sonidos